Hola a todos. Mi nombre es Emanuel Guarnas y estos son mis amigos Francis y Adrián. Hola. Nos hemos juntado todos aquí para presentaros el caso de FID. La cadena de tiendas de FID terminó en una quiebra. A finales de dezembro, FID fue declarado bancarrota. Unidades de negocios, nacionales como extranjeras, se le arreglaban, pero no han llegado a ningún acuerdo. ¿Qué es lo que falló? A finales del siglo XIX, los dos hombres de negocios, Amsterdam, Willem Fromm y Anton Dresman, sufrieron una idea. ¿Qué pasa si establecieron una tienda donde se podía comprar los precios fijos y bajos? En ese tiempo, era costumbre los deciendo. También, tomaron la decisión, juntos, de comprar sus productos en fábricas al extranjero. Así, la copiazón entre los dos llegó a la creación de FID el 1 de mayo de 1887. Al principio, el FID fue una empresa familiar. Cada miembro masculino de la familia asistieron a un entraimiento de Dresman para obtener un establecimiento privado en cualquier lugar del país. Al hacerlo, consiguieron la mitad de las acciones financieras para conectar con la propia rama. La empresa resultó ser un gran éxito y pronto consiguieron afiliados por todo el País Bajos, incluyendo Rotterdam, La Jaya, Harlem, Utrecht y Venlo. FID son 62 oficinas y 8.000 trabajadores. La cadena de tiendas del departamento se centró en un grupo amplio de precios competitivos. Aunque parecía y mejor con la tienda, fueron atormentados por un problema de imagen. Anteriormente, la gente compró una amplia variedad de cosas del circuito tradicionales holandés que fue conocido por la tienda. Los almacenes de FID fuendieron incluyendo prendas de vestir, zapatos, joyas, relojes, gafas, cosméticos, libros y artículos de papelería. Los establecimientos más grandes tenían su propia panadería. FID también trabajaron con una fórmula Shop-in-Shop, incluyendo Dickson's. FID ha visto buenos y mayos momentos en su historia. La situación de 1991 es muy similar a ahora. Incluso entonces tenían grandes problemas financieros. FID no podían cumplir con sus obligaciones de pago y le han pedido para devolver el pago de personal. Con el tiempo se mejoró. La situación actual es aún peor. En el año de desastre de 1991, FID dibujaron 3 y 4 millones de visitantes por semana. La mitad aún fue con producto de FID La Puerta. Hace 10 años, la marea se podría convertir con más lujo el confort a la amabilidad. Esto ha funcionado, nada, durante el tiempo, pero el beneficio cae desde el año pasado. FID todavía está luchando con una imagen pintoresca y polvorriendo. Muchos de los visitantes han encontrado las tiendas de FID demasiado aburrido. En 2001, visitaron 2.6 millones de personas semanales las tiendas de FID. Solo la mitad de los visitantes compraron algo, por un importe medio de 14 euros. Por eso parece que la Madsen volvió de vuelta a la crisis de hace una década. ¿Qué significa FID? La mayoría de la gente responderá a eso. Ni idea. El departamento no tiene perfil claro. Voy a contarte a César de Funciones y Acquisiciones del FID. En el 31 de diciembre, a las 3 y media de la tarde, Fomen Deisman ha cortado el FID, oficialmente declarado quebrado por el juez. El FID ha finido al fin. Ellos no más te prueban salvar de la empresa. 10.300 empleados hubieran perdido sus trabajos. A un par de días más tarde, el portavoz de FID declarado que en enero habrá una manera más clara de mirar hacia el futuro de FID. También el portavoz de FID declarado había recibido muchas ofertas de las partidas interesadas. Las partidas interesadas son principalmente negocios internacionales. FID apunta para un comienzo nuevo por caídas llenas y restaurantes de la FID. Quizás, en ese momento, las tiendas tienen otras formas y moldeadas después del comienzo nuevo. Pero el objetivo principal está cuidarón como la FID solía ser. En el 11 de enero, el curador del FID recibió más de 70 ofertas de las partidas interesadas. El curador del FID estuvieron muy contentos con tal noticia, por las noticias podría haber sido su rescate. Los curadores crearon una lista de 10 partidas interesadas oficialmente, pero con un problema suicidio. Las partidas interesadas fueron principalmente interesadas en partes de muy pequeños de la FID, en lugar de la cadena entera. Por ejemplo, en el 27 de enero, el supermercado holandés Jumbo tomó los restaurantes de la FID. Han llamado a la plaza. Siempre, los restaurantes se colocaron en o cerca de la FID. Los restaurantes eran el lugar principal por los clientes por descansar mientras la compraban. Desafortunada, además no más de otras posibles funciones o acusaciones se ofrecieron. También, un comienzo nuevo es de nada más una opción, por la FID tuvieron un duela de más o menos de las 100 millones de euros. En el 9 de marzo, FID vendieron su establecimiento primero. La extienda de FID fue vendida a una tienda de puerta francés. La tienda francés han llamado Decathlon. Se abrirá la puerta en el 1 de enero de 2017. En el 23 de marzo, FID abrirá las puertas temporariamente. 62 tiendas abrieron de nuevo por ganar dinero por los acreedores. Empleados se encontraron por un día final en la tienda y literalmente todas las cosas fueron vendidas. Un problema suicidio. Un caso tal suicidio por muchos grupos de gente venieron de las tiendas. que éste esperar con tal de bajas altas. Y con esto concluye mi parte de las funciones y acusaciones del FID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!